Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, finalmente estoy acá haciendo el último vivo, vamos a poner un filtrito porque la luz no me favorece mucho. Ahí vamos. Bueno, mientras se van conectando, les voy contando a ver si puedo dejar acá un comentario fijado. Vamos a hablar de los planetas transpersonales. Con esto cerramos la serie. Que estuvimos hablando de planetas. A ver si esto, ¿cómo se puede fijar? Ay, no sé cómo se puede fijar. Fijar comentario. ¡Yay! ¡Vamos! Muy bien. Porque si no dicen, ay, ¿de qué están hablando? ¿Qué están hablando? Bueno, vamos a hablar de los planetas transpersonales. Bueno, yo creo que deben haber escuchado los otros podcasts o la mayoría, al menos, algunos de ustedes. Les cuento, para los que no saben, estoy de 40 semanas de embarazo. Bueno, mañana. Son 40 semanas. Todavía la EMA no... parece que no sale. Vamos a esperar. Y, bueno, nada. Ya mañana viene una amiga a visitarme desde Buenos Aires. El miércoles viene en familia. Así que... Y, bueno, y la EMA que viene y ya se queda. Así que va a ser muy difícil que, al menos por un tiempito, siga siendo vivo, ¿sí? Por eso tenía ganas de cerrar esta serie en la que estuvimos hablando de todos los planetas con los transpersonales. Entonces, se los digo ahora. Después seguro que se los repito, ¿sí? Pero, bueno, la idea es hablar en términos generales, ¿sí? Si quieren preguntar, no hay ningún problema, pero no voy a interpretar cosas particulares, ¿sí? Me parece que un vivo está bueno que sea para todos y todas, ¿no? Ya falta nada, gente, ya falta nada. Yo estoy esperando ahí que dé señales de que quiere salir. Pero, bueno, no sé, está cómoda. Dejémosla. Mientras esté bien, yo no tengo apuro. Aparte, hoy le decía, ¿no? Bueno, vos tenés tu cartita natal, vos sos tu cartita natal. Vas a nacer en el momento en el que tengas que nacer, querida. Así que va a ser una pisiana muy, muy pisiana, muy jupiteriana, muy neptuniana, porque pasa con el sol ahí junto a Jupiter y a Neptuno. Pero tiene la conjunción Venus-Marte en Capricornio, que le da un poquito de tierra. Mercurio en Acuario, que le da un poquito de aire. Así que eso está muy bien. Eso está muy bien para compensar, porque si no se me va por las nubes la criatura. Bueno, muchas gracias por los lindos deseos. Vamos a empezar con el vivo, ¿sí? Porque si no me pongo a hablar de boludeces. Bueno, no, pero se los quería aclarar por si me ven un poco agitada. O, bueno, ya no estoy tan agitada, pero... Y también para que sepan que este va a ser el último vivo y que después, más adelante, bueno, retomaré, ¿no? Bien, vamos a hablar... Ah, antes de empezar. Ya en breve comienzan... Les paso el chivo. Y antes de irme, espero acordarme. Y les vuelvo a pasar el chivo, ¿sí? Que tenemos talleres y formaciones y jornadas para que ustedes elijan lo que más les gusta, lo que más les resuena. Por ejemplo, tenemos el taller Conoce tu carta natal. Especial para la gente que está dando sus primeros pasos en astrología, que quiere un espacio muy liviano, contenido, de pocos estudiantes, de mucho acompañamiento docente, ¿no? Donde, por supuesto, no es una formación profesional, pero ustedes van a aprender cuestiones básicas. Gracias. Gracias, hermosas. Ustedes van a aprender cuestiones básicas de la carta natal. Básicas y no tan básicas. Se ven muchos temas. A través de sus cartas y la de sus compañeras, en grupos reducidos. Muy lindo taller. La verdad que la gente quedó súper contenta. Empieza el sábado 12 de marzo. Dos horarios. Sábado 12 de marzo y 15 de marzo. Lo da Marianela. Marianela es colaboradora de la escuela, ¿sí? Luego, otro taller muy bonito que tenemos también es el de sanación sistémica. En la sanación sistémica se utilizan técnicas de distintas disciplinas. Psicogeneología, astrogeneología, constelaciones familiares. También lo va a dictar Marianela, ¿sí? Marianela se formó en la escuela conmigo. Y también es un tarot sistémico. Y es un taller muy bonito también porque también es muy vivencial. No es una formación profesional, ¿sí? Es muy vivencial. Y trabajan desde sus cartas natales, el tarot y demás, ¿sí? Bien, bueno, ese taller empieza el 13 de marzo, ¿sí? Y va a ser, bueno, los sábados. Luego tenemos una jornada de infancia y proyecto sentido que fue este sábado. Luego también tenemos una jornada de las 12 lunas y los 12 ascendentes que creo que, si no me equivoco, es este sábado que viene. Que también va a ser una jornada intensiva. Y luego tenemos las formaciones. Las formaciones de astrología psicológica. Que empiezan todos los meses. Pueden empezar en marzo, ¿sí? La formación de astrogeoneología. Que va a empezar en abril. ¿Sí? Va a ser los días sábados. Empezamos, si no me equivoco, el 14 de abril. No, el 16 de abril. Ya les confirmo. Bueno, uno de los sábados. Creo que es el tercer sábado de abril. 16 de abril. El 16 de abril. Gracias. Va a ser los sábados. Bueno, para los que terminaron la formación, el máster, ¿sí? Que también va a ser los sábados a la tarde. Y el Diplomado de Psicogeneología y Transgeneracional. El Diplomado de Psicogeneología y Transgeneracional que empieza el 10 de abril. ¿Sí? Va a ser dos domingos al mes. Bien. Bueno, eso les quería decir. Vamos a empezar con los planetas transpersonales, ¿sí? Vamos a hablar de Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a hacer, obviamente, tenemos una horita menos, ¿sí? Así que vamos a hacer un paneo muy, muy, muy general. No voy a hablar, vuelvo a repetir, no voy a hablar de las cartas de ustedes, ¿sí? Voy a hablar en términos globales, generales. Y, bueno, lo primero que voy a decir es que los planetas transpersonales fueron descubiertos, ¿sí? En los últimos 300 años y antiguamente durante miles de años no se conocían. Se conocía hasta Saturno, así que Saturno tenía que ver con el límite, con la muerte. De hecho, sigue teniendo que ver con la muerte, ¿no? Porque es ese final, es ese final, es eso inexorable de la vida, ¿no? Donde no podemos, donde encontramos un límite. La vida tiene límites, ¿sí? Lamentablemente, o por suerte, no sé. Yo siempre digo que es maravilloso saber que un día me voy a morir porque si yo tuviera que vivir para siempre sería como una, no sé, una locura. Me vuelvo loca, me vuelvo loca, no sé. Para mí sería como una tortura, como una prisión, ¿no? O sea, para mí es como, bueno, nos liberamos y quién sabe que sigue, ¿no? Pero eso también implica un límite. Una enfermedad implica un límite. Las obligaciones implican límites, ¿sí? Ir a trabajar. Bueno, toda la vida es un límite. Entonces, ahí tenemos hasta Saturno, que era lo que conocí en los antiguos. Estuve hablando mucho de Saturno estas semanas. La semana pasada, bueno, no pude hacer vivo, pero la anterior hice un vivo sobre Saturno. Estuvimos recorriendo los doce signos. Una o dos semanas antes hicimos un vivo con Estela sobre Saturno en astrología kármica. Y además hice un podcast, ¿sí? Una serie de cinco podcasts sobre Saturno. En Spotify, en YouTube, como astropsicológica, ¿sí? Así que Saturno habló un montón. Entonces Saturno era el último planeta, se lo consideraba el malefico antiguamente, bueno, lo hemos resignificado. Y durante miles de años no se conocían los planetas transpersonales. A fines del 1700, ¿sí? Cercano a la época de la Revolución Francesa, se descubre Urano. Y se le asigna la regencia de Acuario y se lo relaciona con los eventos que estaban ocurriendo durante esa época, ¿no? Que tenía que ver con las consignas de la Revolución Francesa. Fraternité, égalité y liberte. ¿Sí? Fraternidad, igualdad y libertad. Bueno, lamentablemente esos lemas no se aplicó para todo el mundo porque cuando las mujeres que fueron realmente muy protagonistas de la Revolución Francesa, cuando se firma la Declaración de los Derechos Humanos, dice todo hombre es libre. Entonces las mujeres dicen, bueno, hombre y mujer, ¿no? O sea, este masculino genérico del cual estamos ya tan hartas las mujeres. Y ahí les dicen, no, ustedes vinieron al mundo a servir a los hombres, ¿no? Así que, bueno, fue un poco una decepción para las mujeres, pero fue lo que también inició lo que conocemos como el movimiento feminista. Inicia más o menos en esas épocas, ¿no? Entonces estamos hablando de la ilustración, bueno, el inicio, ¿no? De esa nueva etapa donde se empieza a tener en cuenta los derechos humanos, los derechos civiles, ¿sí? Las obligaciones también y la necesidad de que haya más justicia, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión de la revolución, toda esta cuestión de la liberación de las cadenas, de la esclavitud, lo que fue haciendo, sumado a las características que tiene Urano, que es un planeta que es bastante atípico, ¿sí? De hecho, tiene una órbita, o sea, todos los planetas tienen el eje de rotación vertical, Urano lo tiene horizontal, ¿no? Es un planeta muy distinto al resto, ¿no? Bueno, esto lo que fue haciendo fue que la humanidad le haya proyectado simbólicamente arquetipos y ciertos rasgos y energías que se lo atribuyó a la energía de Acuario. Entonces, Acuario no pierde su regencia porque los planetas no pierden su regencia, sigue estando regido por Saturno, pero además también tiene la regencia de Urano. Esto hace que Acuario se vuelve una energía que además de que tenga toda esta cuestión de responsabilidad, porque para hacer realmente una revolución, un cambio, una actualización, una innovación, hay que tener un componente muy Saturnino, ¿sí? Acuario es la ciencia, por ejemplo, son los derechos humanos, ¿sí? O sea, que tiene un componente muy Saturnino, pero se le suma este componente uraniano de ruptura, de rebeldía, de liberación. Esto fue a fines de 1700, en 1800, se descubre a Neptuno coincidente con ciertos avances en la psicología, surge el psicoanálisis, surge el primer laboratorio de psicología. Hasta entonces no existía la psicología, lo que existía era la medicina, la psiquiatría, la filosofía, pero la psicología como tal no existía. Se empieza a teorizar, se empieza a teorizar sobre el inconsciente. Bueno, hay como varios hitos importantes en esas épocas, por ejemplo, el descubrimiento de la anestesia, ¿no? Cuestiones bien neptunianas. Y, bueno, se lo relaciona con la energía de Pisces, ¿sí? Con esta idea, con esta búsqueda de verdades trascendentes, del inconsciente, del mundo onírico, del mundo de los sueños, ¿no? En 1900, Freud publica la interpretación de los sueños, ya venía desde fines de 1800 teorizando, ¿sí? Bueno, y luego, en 1900, 1930, se descubre a Plutón, ¿sí? Coincidente con la caída de la bolsa, entre guerras, conflictos bélicos, holocausto, bueno, todo lo que ya conocemos de esa época, y se lo relaciona con la energía de Scorpio, ¿sí? Se lo asigna como regente, co-regente, junto con Marte de Scorpio. Esto más o menos para que se ubiquen, de dónde surge y demás. O sea, hay mucho más para hablar, pero bueno, lo estoy resumiendo bastante. Entonces, lo que encontramos es que son planetas que necesitamos, para poder observarlos, telescopios muy evolucionados, por eso no se los conocí hasta entonces, están muy lejanos a la conciencia, tenemos que traspasar los anillos saturninos para poder llegar a ellos, por eso Saturno es quien nos va a abrir las puertas a la energía transpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un sentido de realidad muy, muy bien, muy bien instalado, instaurado en mi psique, como para poder acceder a los desafíos transpersonales, ¿sí? Si yo no tengo un sentido de realidad firme, yo puedo psicotizarme, me puedo volver loca. Entonces, la energía transpersonal justamente quiere decir más allá de lo personal. Son energías que nos pueden conducir, si quedamos totalmente tomadas o avasalladas por estas energías, nos pueden conducir a la locura, a la muerte, a la depresión, al suicidio. O sea, son energías que son muy pesadas, no podemos acceder directamente. Por eso necesitamos de Saturno, necesitamos que esté dosificado, necesitamos estar siempre a los pies sobre la Tierra. Con Urano puede ser loco, ¿no? O sea, es el loco que está fuera del sistema, el marginal, ¿sí? Con Neptuno tenemos la enfermedad mental, tenemos los delirios, ¿sí? Las alucinaciones, la apertura a estados ampliados de conciencia que puede llegar a ser muy desorganizante si no tengo una psique que está estable y que puede distinguir realidad de ficción, ¿sí? Me dejo llevar por los mundos de la fantasía y me pierdo ahí. Con Plutón, la destrucción, ¿sí? Puedo llegar a caer a la destrucción, a la pérdida de los bordes, a la pérdida del límite, ¿no? Plutón nos lleva a los extremos, la bomba atómica, ¿no? Por ejemplo, por eso es que después la OTAN viene como para decirle a la humanidad basta, ¿no? Se agrupan estos países para decirle a la humanidad basta de destrucción, ¿sí? Nos vamos a quedar sin planeta, nos vamos a morir todos, ¿sí? Saturno, un poco de estructura límite. Las instituciones sociales se supone que están para eso, ¿no? Bueno, así que acá básicamente la necesidad de poder pasar, llegar o contactar con la energía transpersonal de forma dosificada, con un buen sentido de realidad, ¿no? A veces las experiencias de la vida nos traen como mucha energía avasallante, ¿no? Tanto uraniana como neptuniana como plutoniana y son esas experiencias que nos dejan culo para arriba, como se dice, nos dejan, nos dan vuelta como una tortilla. Bueno, esas son las energías transpersonales. O sea, realmente nos quedamos sin recursos. Sentimos que nos quedamos sin recursos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta que los planetas transpersonales están muy lejos de la Tierra, del Sol. Por lo tanto, tienen un periodo orbital muy largo. ¿Qué quiere decir un periodo orbital? Pensar que desde un punto de partida para dar todo el giro y volver a ese punto de partida, o sea, toda su elipsis, tardan muchos años, ¿sí? Por ejemplo, Urano tarda 84 años. Pongámosle que yo nazco y Urano estaba transitando el signo de Sagitario, en el grado 15. ¿Ok? ¿Cuándo vuelve al grado 15 de Sagitario? Dentro de 84 años, aproximadamente. Eso hace que esté 7 años por signo. Bueno, Neptuno tarda el doble, 165, ¿sí? Está al doble de distancia, al doble de unidades astronómicas, se llaman eso. O sea, la distancia del Sol a Urano, que son X cantidad de unidades astronómicas, es la misma distancia que de Urano a Neptuno. Imagínense lo lejos que está Neptuno, ¿no? Y Neptuno tiene un periodo orbital de 165 años, o sea, nadie vive un retorno de Neptuno, jamás. Y está 14 años por signo, aproximadamente. 14, 15 años en un mismo signo, transitando, ¿sí? Por eso se lo llaman planetas generacionales. Y Plutón. Plutón tiene una órbita muy irregular, ¿sí? A veces ingresa dentro de la órbita de Neptuno. A veces está muy lejos. Está cercana a la órbita de Eris, que es un asteroide transplutoniano. Y tarda alrededor de 240 y pico, 250 años en completar un periodo orbital, pero más o menos por signo puede estar entre 11 y 33 años, aproximadamente, ¿sí? En algunos signos, por ejemplo, en Sagitario, en Escorpio, estuvo 11, 12, por ahí, ¿sí? No muchos años. Y en otros signos, como en Aries, como en Tauro, como en Géminis, estuvo 30 y pico de años, ¿sí? Esto es importante conocerlo, las velocidades planetarias. Yo siempre les digo, bueno, Saturno está 2, 3 años, Júpiter está 1 año. ¿Para qué? Para que sepamos si podemos interpretarlo por signo en una carta natal. Yo lo que veo mucho en estudiantes y en astrólogos y astrólogas es, bueno, no mucho en astrólogos y astrólogas, pero lo he visto, ¿sí? Que interpretan los transpersonales por signo. Ay, yo tengo Plutón en Escorpio. Ay, yo tengo Plutón en Libra. Por eso tengo problemas de pareja. Esto es un gravísimo error. Es un gravísimo error que, si somos profesionales, no podemos caer en estos errores, ¿sí? Cuando, a la hora de interpretar el planeta transpersonal por signo, por signo, repito, a la hora de interpretar el planeta transpersonal por signo, ¿sí? Lo dije tres veces, para que quede claro. Tenemos que anteponer la frase, pertenezco a la generación que. Yo esto se lo digo a mis estudiantes porque si no, siempre me caen, no, sí, porque tengo Urano en Sagitario. Y es otra vez y otra vez, y aunque lo repito, lo siguen diciendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que anteponer, soy de la generación que. ¿Por qué? Porque si un planeta está siete años en un signo, no me representa a mí como persona. Representa a mi generación. Por signo. Vuelvo a repetirlo. Porque después se van al otro extremo y dicen, los planetas transpersonales no se interpretan. No, ¿cómo que no se interpretan? Sí, se interpretan. Se interpretan por casa y se interpretan por aspecto, ¿sí? Barbie, me das pie para volver a repetir algo que ya dije, pero capaz no estaba, ¿sí? No voy a responder a preguntas personales, ¿sí? O sea, si te respondo a vos en la doce, después viene alguien y me dice y en la tres, y en la cinco, y en la ocho, y se nos va todo el vivo respondiendo cuestiones personales, ¿sí? Yo voy a hablar en forma general. Pregunten todo lo que quieran de forma general, pero, o sea, piensen que son veintipico de personas conectadas, y esto lo van a ver trescientas personas, ¿sí? Que nos sirva a todos y a todas. Bien, entonces, volviendo. Por casa sí lo podemos interpretar, ¿sí? Y de hecho, la interpretación por casa es súper, súper, súper importante. Si yo tengo un planeta transpersonal, por ejemplo, en el ascendente, ¿sí? Va a definir muchísimo mi vida. Toda mi vida, ¿sí? Las situaciones que me voy a encontrar, los aprendizajes que voy a hacer. Si lo tengo en el medio cielo, estoy poniendo ejemplos así random, ¿eh? Si lo tengo en el medio cielo, se va a expresar mucho en mi profesión. Si lo tengo en la casa seis, en mi rutina cotidiana, en mi cuerpo, en mi salud, donde esté el planeta transpersonal, van a ser aprendizajes muy importantes. Entonces, la interpretación por casa es súper importante, ¿sí? Yo no voy a llegar a decir todos los... O sea, Urano, Neptuno y Plutón en las doce casas. Voy a hacer un pasajito muy, muy rápido, pero en general, ¿sí? No por cada uno, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro, los planetas transpersonales por signo representan aprendizajes de una generación. ¿Sí? Por ejemplo, los que nacimos con Urano en Sagitario, somos una generación que vino a revolucionar todo lo que tiene que ver con Sagitario. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que nacieron en ese lapso de siete años vienen a trabajar. Eso no. Habrá gente que, como todo, ¿no? Hay gente que es más representante de una generación y hay gente que está en otra, ¿no? Es más probable que si ese planeta transpersonal está en mi ascendente, está en el medio cielo, o sea, está en lugares tácticos de mi carta natal, o le hace aspecto tenso al Sol, entonces yo me vuelva probablemente un representante de ese movimiento, ¿sí? No sé, pensemos, por ejemplo, Plutón en Virgo. Plutón-Urano en Virgo, ¿sí? La generación de los sesenta. Plutón entra en Virgo, durante esa etapa transforma todo lo que tiene que ver con la tierra, Virgo, la madre tierra, la mujer, ¿sí? El cuerpo de la mujer, aparecen las pastillas anticonceptivas, aparece el movimiento feminista, se vuelve muy fuerte la cuestión del empoderamiento de la mujer, la sexualidad, ¿no? Otras cuestiones que están muy vinculadas con la energía de Virgo, ¿no? De lo femenino, la tierra, ¿sí? Aparecen todos estos movimientos que lo que buscan es volver a conectar con la tierra, ¿sí? Aparece la conciencia ecológica, hasta los cincuenta la gente no tenía ni idea de conciencia ecológica, a partir de los sesenta se empiezan a preguntar, empiezan a cuestionarse, ¿sí? Y bueno, en fin, un montón de otras cuestiones, un montón de avances científicos en la medicina, porque Virgo es la medicina. Gracias, mi amor. Virgo es la medicina. Entonces, empiezan a aparecer un montón de avances científicos. Y claro, estaba, bueno, había todo un proceso porque también apareció Urano, una posición Quirón en Pisces, también estuvo Saturno por ahí en Pisces, entonces eso también jugó mucho el eje Virgo-Pisis, aparecen los psicodélicos, la música, ¿no? Aparecen los Beatles y un montón de bandas musicales muy, muy fuertes, ¿no? Se vuelve como generalizado toda esta cuestión de la paz, bueno, en fin. Es súper interesante verlo generacionalmente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las personas en esa época adherían a esto? No. Algunas personas más y otras menos, ¿sí? Entonces, esto, para que quede claro que por signo, los planetas transpersonales no hablan de características mías, privadas, individuales, sino generacionales. Pero sí por casas, ¿sí? Por casas es súper importante. Y le tenemos que dar mucha importancia si ese planeta transpersonal hace algún aspecto tenso, y ahora les voy a explicar qué es aspecto tenso, con algún planeta personal de mi carta. ¿Qué es un aspecto tenso? Bueno, conjunción, o sea, si están juntos, ¿sí? Con un orbe, podríamos decir, de 8 grados, 10 grados, depende del planeta, ¿sí? O posición y cuadratura. La conjunción es que están juntos, la oposición es que están a 180 grados, o sea, enfrentados, y la cuadratura es que están a 90 grados, ¿sí? Entonces, trígonos y sextiles, que son los aspectos fluidos, también se pueden considerar, pero mucho más leve. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un Sol en Virgo, pertenezco a esa generación de Plutón en Virgo, y mi Sol está cerca de Plutón, ¿sí? ¡Hola, Gigi! Si mi Sol está cerca de Plutón, entonces eso me va a dar una personalidad de tipo plutoniana, ¿sí? Si está cerca de Neptuno, me va a dar una personalidad de tipo neptuniana, ¿sí? Entonces, el planeta transpersonal, Urano, Neptuno y Plutón, modifican, alteran, ¿sí? A los planetas que tocan, por aspecto, especialmente por aspecto tenso. Entonces, eso es lo que más importancia le tenemos que dar. No tanto el signo, ¿sí? No tanto el signo. Entonces, vamos a hablar un puchito de Urano, un puchito de Neptuno y un puchito de Plutón. Quiero ver cuánto tiempo tenemos, estamos bien. Y después, si me da tiempo, paso por todas las casas, pero muy, muy, muy veloz y sí, detenerme mucho, porque esto da para mucho, da para largo. Bueno, entonces Urano tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿sí? Con la revolución, ¿sí? Ahora, generacionalmente, estamos con Plutón en Capricornio, que Plutón en Capricornio está demoliendo, destruyendo, barriendo, sacando a la luz y reconstruyendo las instituciones sociales, la sociedad Capricornio, ¿no? Estamos con Neptuno en Pisces, Plutón en Capricornio entró en el 2008, hasta el 2024. Ahí va a pasar Acuario y eso va a ser muy interesante, porque ahí va a aparecer la ciencia, va a aparecer todo lo que estuvieron haciendo con el tema de las vacunas, ahí se van a mover cuestiones sociales complicadas. Bueno, no sé si complicadas es la palabra, pero revueltas sociales, revoluciones sociales, va a ser interesante. Neptuno está en Pisces también hace varios años, es todo este auge de las terapias holísticas, las terapias energéticas, la astrología, los lenguajes simbólicos, la búsqueda espiritual, ¿sí? Las flores de Bach, bueno, todo esto, ¿no? Bien, bien Pisciano. Este va a ser un año muy Pisciano, porque entró Júpiter en Pisces y va a tocar a Neptuno. Así que este año todo... Júpiter marca un poco el clima del año, ¿no? Entonces este año va a ser muy importante toda la cuestión, ¿no? Bueno, ni hablar de los falsos gurús, de esto que hablaba otra vez en las stories, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? De esta condescendencia espiritual, ¿no? Y de esta gente que te manda luz por mandarte y que no tiene los pies en la realidad. Bueno, como que para mí este debate va a ser súper importante, ¿no? O sea, ¿cuál es el alcance de lo espiritual, no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar con este falso positivismo de que todo, si lo quieres, lo lograrás? O sea, bueno, no es tan así tampoco, ¿no? Y todo el tema de los engaños, las mentiras, Pisces, en su lado oscuro tiene que ver con eso también, ¿no? No, Emma está por nacer, en cualquier momento. Capaz empiezo con el trabajo de parto ahora y me tengo que ir corriendo al hospital. No, 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 estoy ya de casi 40 semanas, pero estamos ahí esperando. Y estamos con Urano Entauro, ¿sí? Que está revolucionando todo lo que es la economía, actualizando la moneda. Vieron que ya casi ni se usa el billete, ¿no? Las criptomonedas, todo lo que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, con la ecología, con la naturaleza. Bueno, volviendo entonces, Urano, como planeta, como energía transpersonal, nos pide que hagamos el salto de conciencia, ¿sí? El salto de conciencia que tiene que ver con romper, con el apego, los miedos, el conservadurismo, un modo de hacer las cosas para permitirnos abrirnos a nuevas posibilidades. Urano tiene que ver con pensar fuera de la caja, ¿sí? Esas ideas que son completamente innovadoras, que nadie las hizo nunca. Espérenme que voy a tomar un poquito de agua porque no saben la acidez que tengo. O sea, una idea. Ay. Es difícil estar embarazada. No, no, sí, sí. No, no, sí, sí. Así es, día y noche. Me despierto con acidez. Seguí el consejo de mi amiga Val del tecito de orégano y me ayuda, pero igual es difícil. Bueno, les estaba diciendo, entonces Urano nos pide romper con el convencionalismo, con las ideas obsoletas y hacer ese salto, pero no es un salto donde nos tenemos que tirar al vacío, ¿no? Sí, ya casi, ya casi. Entonces, en la casa donde yo tenga Urano, en la carta natal, ahora vamos a hacer un paneo por las 12 casas, pero primero les voy a hablar de cada uno de los planetas. Es un área de la vida donde yo me puedo sentir inadecuada, distinta. Gracias, sí, me han dicho la zanahoria, estuve comiendo zanahoria y almendras también. Es un área donde yo me siento inadecuada, distinta. Les pongo un ejemplo. Si está en la uno, yo me puedo sentir que tengo un cuerpo raro, no hegemónico o distinto, o una cara distinta, o que mi impronta es rara, mis formas de caminar, ¿no? La casa uno es nuestro envase, nuestra impronta, ¿no? Si está en la cuatro, yo me puedo sentir rara en mi familia, en mi hogar, ¿sí? O sea, depende donde esté. Y es un ámbito donde vine a innovar, ¿hm? Vine a romper con los paradigmas, a animarme a lo nuevo, ¿sí? Y a soltar los miedos y los apegos, ¿sí? Y es súper importante también los aspectos que haga, porque si hace aspectos al sol, eso me va a dar una personalidad uraniana, ¿hm? Va a ser una persona, con aspectos me refiero a conjunción, cuadratura o oposición, ¿sí? Va a ser una persona rupturista, una persona rebelde, una persona que tienda a buscar la innovación, a estar en contacto con las nuevas tecnologías, ¿sí? Bien, si es con la luna, esto me va a afectar a mi forma de sentir, capaz me cuesta apegarme, porque tengo miedo a que me dejen, ¿sí? Bueno, si es con Mercurio, mi forma de pensar, si es con Venus, mi forma de querer, ¿no? Bien, Neptuno, Neptuno tiene que ver con la conexión, o sea, Neptuno ablanda, disuelve, afloja, ¿sí? Esa es la función. Afloja lo duro, la dureza, para que estemos más sintonizadas, más permeables, ¿sí? Para el contacto con otros planos de conciencia, planos superiores, planos más sensibles, más sutiles de conciencia, ¿sí? Nos vuelve más empáticas, nos vuelve más sensibles. Entonces, básicamente, la función de Neptuno es abrirnos a que existe otra realidad, existen otros mundos, existen otros planos que son invisibles, como decía el principito, ¿no? Lo que es invisible a los ojos, que muchas veces es mucho más real, ¿no? O es muy valioso. Y a veces, si somos demasiado terrestres, nos olvidamos, ¿sí? También nos conecta con el deseo de ayudar, de hacer servicio, de ayudar a los desamparados, a los necesitados, nos sensibiliza, nos abre al arte, a la música, a la inspiración. Entonces, el área donde esté Neptuno, mi carta natal, la casa donde esté Neptuno, es un área donde yo vine a trabajar todas estas temáticas, donde yo vine a conectar con la sensibilidad más profunda, donde me pueden pasar experiencias que no entiendo muy bien, ¿sí? Pero están ahí por algún motivo, porque en ese ámbito yo me voy a disolver. En ese ámbito yo voy a perder el control, ¿sí? Pero esa pérdida de control es para bajar esas defensas, para estar más sensible, más tuneada, más receptiva a esos otros planos. Bien. Y, por supuesto, si hace aspectos, si hace aspectos a mi sol, esto va a volver mi personalidad más neptuniana, ¿sí? Si hace aspectos a mi luna, entonces yo puede ser que me refugie en mi mundo de fantasía, que la fantasía y la evasión son un refugio. En ese aspecto a mi mercurio, mi mente se vuelve como más volada, más dispersa, pero también más soñadora y más fantasiosa. Y así los aspectos que haga. Por eso es importante conocer nuestra carta natal, ¿no? Bueno, y Plutón. Vamos a hablar un poquito de Plutón y ahora pasamos por las doce casas si nos da el tiempito, a ver. Sí, creo que llegamos. Plutón nos abre a las experiencias que podríamos decir más difíciles, más hostiles, más dramáticas, pero son esas situaciones que son un antes y un después en nuestras vidas y que nos llevan a tocar fondo y a renacer, a resurgir, ¿sí? ¿Cuál es la función de Plutón? No es hacernos sufrir. O sea, los planetas no, no, primero no tienen intencionalidad, no tienen intencionalidad porque los planetas tampoco nos hacen nada, ¿sí? Esto también está bueno aclararlo porque a veces cuando hablamos para que se entienda tenemos que decir ciertas cosas que no son del todo correctas, ¿no? Pero el planeta no me, no me lleva, no me conduce, no me, no me hace, ¿sí? El planeta es, la carta natal es un mapa, es un mapa de quién soy, es un mapa de mis potenciales, es un mapa de posibles experiencias que voy a vivir, es un mapa de mi ADN energético, de mi estructura psíquica. Entonces, como todo mapa, el mapa no genera el territorio, el mapa muestra el territorio. Si yo voy por la ruta y yo agarro, bueno, hoy día podemos decir el GPS, antes era el mapa, ¿no? Abríamos el mapa, en Buenos Aires estaba la guiate, que te ibas ahí guiando, ¿no? A ver, no me acuerdo, bueno, pero estos libritos, ¿no? Donde te muestran los caminos, las rutas, el camino ya estaba ahí, el mapa solamente me está mostrando, me está representando eso que ya está en la realidad, ¿sí? Y ese camino puede ir cambiando, porque de repente salió un árbol, de repente tiraron el árbol, de repente hubo una concentración y tuvieron que cerrar una calle, o sea, pasan cosas en esa realidad, el mapa no puede mostrar cada pequeña cosa, ¿sí? Te compras una cada semana, yo también tenía un montón de guiates, ¿sí? Hay gente, por favor, dejen de dejar preguntas personales y no voy a sacar los comentarios, ¿sí? En serio, tengamos un poquito de... Voy a sacar los comentarios, así no me... Así no me distraigo, está, después los vuelvo a activar, ¿sí? Bueno, entonces les estaba diciendo, tenemos lo que es nuestro camino de vida, ¿sí? Que la carta natal nos va mostrando, pero la carta natal no genera, las planetas no producen los eventos, ¿sí? Si yo tengo un Plutón en casa 10, por ejemplo, por ejemplo cualquiera, ¿sí? Quiere decir que yo tengo un potencial, potencial, de ser una persona poderosa, transformadora, profunda, a través de mi profesión, a través de mi imagen pública, voy a... voy a dar una imagen de una persona con potencia, fuerte, ¿sí? No todo el mundo explora esos potenciales, porque yo puedo estar instalada en otras partes de mi carta natal y que eso no se... no se vea, ¿sí? O no se exprese. Entonces hay muchas formas de vivir mis energías. Esto no quiere decir que Plutón lo generó, ¿sí? Esto quiere decir que el mapa natal, la carta natal me está mostrando aquella área donde yo voy a hacer grandes transformaciones, donde puedo hacer grandes crisis también, donde me puedo empoderar, ¿sí? Entonces, la casa donde se encuentra Plutón van a ser los ámbitos donde yo voy a hacer, como les decía, estos grandes procesos, donde me puedo llegar a empoderar, ¿sí? Pero también, siempre recuerden que el empoderamiento plutoniano no es livianito, no es sin dolor, no es sin crisis, ¿no? Entonces yo puedo ser que la casa donde está Plutón sea un espacio donde un día toco fondo, o sea, me pasó algo, una crisis, conecto con un dolor muy profundo, hago un proceso de duelo, ¿sí? Y es un ámbito que se va a transformar a lo largo de mi vida. Entonces yo voy a sentir que esas experiencias que representan esa casa donde está Plutón pudieron haber sido experiencias intensas, profundas, difíciles, pero que después a la larga me transformaron completamente, ¿sí? Entonces la energía de Plutón tiene que ver con esto, con los procesos de muerte y de transformación, muerte y renacimiento, ¿sí? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos, de alquimizarnos, de transformar ese plomo, ese diamante en bruto en oro, pero para poder llegar a ese punto a veces tenemos que tocar fondo, a veces tenemos que confrontar nuestras sombras, a veces tenemos que aceptar las limitaciones de la vida, los dolores, los sufrimientos, ¿sí? Y no todo el mundo vive a Plutón de la misma manera, obviamente, ¿no? O sea, hay personas que han tenido experiencias muy dramáticas y otras que no, ¿sí? Pero bueno, siempre Plutón es como esa energía que nos da un poquito de miedo, ¿no? Porque es como una bomba que está a punto de explotar, como un volcán, ¿no? Bueno, así que esto para que entiendan más o menos cuál es la función de cada planeta, Urano es el gran, les hago un pequeño resumen, el gran despertador cósmico, Neptuno es ese portal al mundo de los sueños y al mundo de los mundos oníricos y sutiles y Plutón es el gran transformador el que nos el que nos lleva a volvernos maestras y y y poderosas y bueno, y a contactar también con los dolores y con la oscuridad humana, ¿no? Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ah, bueno, y les decía es importante por la casa en la que está y si Plutón hace aspecto tenso a mi sol voy a tener, o sea, va a tener mi personalidad, ¿sí? Entonces voy a tener una identidad, una personalidad más bien plutoniana, puede ser que por momentos me desregule, me voy al extremo, todo o nada, porque Plutón es muy radical, puede ser que por momentos me sienta súper poderosa o me sienta súper impotente, ¿no? porque se juegan vínculos de poder. mi identidad, mi personalidad, quién soy yo va a verse transformado a lo largo de mi vida, ¿sí? Entonces en aspecto a la luna esto lo voy a vivir a través de mi familia, en mi infancia, entonces en aspecto a Venus las parejas, los vínculos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo venimos? Tenemos poquitos minutitos, voy a pasar casa por casa, ¿sí? Hablando en las doce casas, porque como les dije, los planetas transpersonales por signo tendremos que estudiar el factor social, ¿sí? Es interesantísimo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vayamos persiguiendo a Plutón. Bueno, Plutón cuando estaba en cáncer fueron las guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? Plutón cuando pasó a Leo tuvo que ver cómo apareció el cine, los teatros, súper interesante ir viendo cómo va transformando de acuerdo al signo que está. Pero son cuestiones sociales, ¿sí? No son tan personales. Que está buenísimo que se estudie la astrología mundana, astrología social, ¿sí? Pero que para un estudio personal, si yo quiero usar la astrología, bueno, usar qué palabra, Pero bueno, aprovechar la astrología para entenderme y para transformarme, me va a mostrar, bueno, en el momento en el que nací. En el momento en el que nací pasaban estas cosas, ¿no? Por eso que lo tenemos que leer por casa y por aspectos, ¿sí? Por aspectos un poquito ya lo dije, hay mucho más, pero bueno, no nos podemos extender tanto. Entonces vamos a verlo un poquito por casa, muy rápidamente, ¿sí? Las personas que tienen planetas transpersonales en la casa 1, en la casa del ascendente, ¿sí? Urano, Neptuno y Plutón en la casa 1, ya nos está marcando que a lo largo de nuestra vida vamos a hacer aprendizajes muy importantes, podemos ser representantes de nuestra generación, ¿sí? Especialmente si está muy cerca del ascendente, de la cúspida del ascendente, ¿sí? Si está dentro de la casa 1 o no está cerca del ascendente, menor grado, pero bueno, también es importante. Entonces yo tengo Urano en la 1, como les había anticipado, me puedo sentir un poco rara, un poco distinta, la que no encaja nunca, ¿no? Los demás me ven, porque el ascendente los demás me lo ven, es como una máscara, ¿no? Los demás me ven como muy rebelde, pero yo capaz no me doy cuenta, ¿sí? Vengo a conectar con mi capacidad de renovarme, de soltar los apegos, ¿sí? De no temer al cambio, la vida me pueden pasar muchos cambios, con Neptuno me pueden pasar situaciones muy caóticas que no entiendo, ¿sí? Vine a conectar con la sensibilidad, con la música, con el arte, con todo esto que hablamos de la espiritualidad, ¿sí? Y con Plutón, bueno, les estoy haciendo muy rapidito, ¿no? Pero, cambios, transformaciones muy profundas, es típico que lo que está en la casa 1 lo hayamos vivido mucho en nuestra familia, pero después se vive en todos los ámbitos, en las parejas, de grandes, de, de, en todo, en todo, porque es, es como la casa, es como la puerta principal de la carta natal de ascendente, ¿sí? Entonces se vive en todos los ámbitos de la vida. Y también se nos presentan personas con esas características, ¿sí? Se nos presentan personas para que, para que incorporemos esa energía a nuestras vidas. Entonces, con Plutón, bueno, ya sabemos que vamos a hacer grandes cambios, grandes transformaciones, incluso físicas, ¿no? Porque la casa 1 también tiene que ver con mi impronta al mundo. Bueno, en la casa 2 esto lo vamos a vivir con, yo desactivo los comentarios y me siguen haciendo preguntas personales, por favor. Ahí vamos. En la casa 2 esto lo vamos a vivir en el ámbito de la economía, de los valores, ¿sí? Es un ámbito muy interesante la casa 2 porque es todas aquellas situaciones en las cuales yo busco la seguridad, busco sentirme segura y establezco qué es lo que vale para mí, qué es lo que no vale. Entonces, tiene mucho que ver con el dinero, pero no solamente, ¿sí? También es lo que incorporo, ¿sí? Es lo que guardo, es lo que trago. Entonces, bueno, con Urano puede ser que mi forma de hacer dinero sea de forma rara, exótica, que mis valores sean valores humanistas, ¿no? Con Neptuno ni hablar, con Neptuno siempre se habla que es como que se disuelve, se disuelve el dinero porque es como que no me importa demasiado, puede ser, o puede ser que también, bueno, mis valores pasen por todo lo Neptuniano, ¿no? Y con Plutón, acá es súper importante, la casa de Plutón es de los ámbitos más importantes. Yo les diría, hagamos hincapié en Plutón porque es el ámbito más importante. Las personas con Plutón en la 2 en general, no les voy a decir siempre, porque nunca siempre, pero bueno, en general, encontramos familias que tuvieron o muchísimo dinero o nada de dinero o perdieron todo o donde hubo luchas de poder por temas económicos, ¿no? Secretos, conflictos, y hay un gran trabajo que hacer ahí con la autoestima, ¿no? Con qué valgo, con mi propio valor, el valor que le doy a los objetos, a las personas, a las cosas, Hay como un gran miedo de la pérdida. Bueno, avanzamos porque si no se nos acaba el tiempo, ya nos quedan 10 minutos. En la casa 3, esto lo vamos a vivir a nivel de la mente, ¿sí? Urano en la 3 tenemos mente y vínculo de pares, también escolaridad. Urano en la 3 es típica de las mudanzas, de los cambios abruptos, de estar, porque es el área en la casa 3 de mi entorno cercano, entonces estar moviéndome, mudándome constantemente, cambiando constantemente mi entorno, entonces esto me hace súper adaptable. Con Neptuno en la 3 esto puede tener mi mente, mi forma de vincularme con hermanos, con compañeros, la escolaridad, y con Plutón en general vemos mucho conflictos con hermanos o a veces dificultades en la comunicación o en la escolaridad, que esto a la persona le ha dado como una cierta fortaleza cuando lo pudo superar obviamente. En la 4 tiene que ver con la familia, el hogar, el pasado, las raíces. Con Urano en la 4 es la típica que me siento como el bicho raro, como que no encajo en mi familia o que me pasaron cosas en la infancia muy raras, de cortes abruptos, de desconexiones. con Neptuno, situaciones de cambio de roles, falta de límites en la familia, falta de límites en el hogar, que deja una estructura psicológica como un poco blanda, pero al mismo tiempo también muy permeable, muy sensible. Y con Plutón, acá muchas veces encontramos crisis, conflictos, a veces encontramos que venimos de un clan o de un árbol que pasó guerras o atravesó situaciones muy complicadas que dejó como ese fuerte aprendizaje. En la 5 esto lo vamos a vivir súper interesante de la casa 5 porque tiene muchos significados, tiene mucho que ver con la infancia, con ese niño, ese niño interior que todos llevamos adentro, niña que todas llevamos adentro. Entonces tiene que ver con cómo yo viví, el poder brillar, el poder ser yo misma cuando era pequeña, la niña divina, ese arquetipo de la niña divina. Y también lo podemos vivir cuando somos mamás con nuestros hijos e hijas o papás. También tiene que ver con cómo me relaciono con el disfrute, con cómo me expreso, pero bueno, cómo me expreso dependerá de estas vivencias y experiencias. Entonces con Urano disfruto de lo raro, me expreso de forma poco convencional, con Neptuno es típico de las personas que disfrutan mucho de la música o de irse con amigos y irse de copas a veces por demás. Por eso Júpiter está bastante incómodo en la 5 porque Júpiter tiene mucho que ver con el alcohol y con las exageraciones y la casa 5 es una casa de vacaciones, de irme de juego, entonces puede ser ludopatía. y Neptuno tiene algo de esto también de evasión, ¿no? Entonces me puede evadir, pero también me va a dar una autoexpresión muy vinculada a la sensibilidad y la espiritualidad. Bueno, y con Plutón acá mucha intensidad a la hora de expresarme, puede ser algún conflicto, ¿no? el no haber sentido que tenía como esa vía libre para ser yo misma, me cuesta mostrarme, ¿sí? Pero bueno, una vez que lo hago, digamos, una vez que lo logro trascender, puede ser que a través de mis creaciones yo me sienta empoderada, fuerte. Bueno, la casa 6 es la casa del cuerpo y la salud y las rutinas, entonces esto lo voy a vivir en mi día a día, ¿sí? Urano en la 6 pueden ser temas de salud, pueden ser temas de cotidianidad donde haya interrupciones y idas y venidas como cosas locas que me pasan con Neptuno un ablandamiento, rutinas que capaz están más vinculadas con el arte, con la sensibilidad, con la espiritualidad, mi trabajo cotidiano también, hay que ver las 6 y con Plutón temas de poder, por ejemplo, a veces en el ámbito de trabajo, ¿sí? temas de poder en el trabajo con mis compañeros de trabajo o empoderarme en mi cotidianidad, ¿sí? La 10 es la profesión, la 6 es lo cotidiano, mis rutinas también, ¿sí? O sea que tengo que hacer una gran transformación en cómo me alimento, cómo cuido mi cuerpo, cómo este qué hago día a día, ¿no? En qué invierto mi energía. 7, casa 7, súper importante, es una de las casas más importante junto con el ascendente del medio cielo, porque en la 7 está el otro, están los demás, entonces yo puedo proyectarlo, ¿sí? y se vive mucho proyectado, entonces con Urano en la 7 yo puedo sentir que el otro es un loco, el otro se desaparece, se borra, ¿sí? y en realidad lo que el afuera me viene a traer es que yo capaz, internamente, deseo o vine a aprender a a vincularme de forma libre o de forma más con menos apegos, ¿no? Entonces a veces lo vivimos muy proyectado en los demás. Con Neptuno podemos caer en los típicos vínculos víctima salvador, el otro me engaña, me manipula, el otro siempre está en víctima, yo tengo que ir a salvar o yo busco que me salven, ¿sí? Busco salvadores y con Plutón, eso lo he visto un montón, le pongo mucho el poder al otro, le pongo mucho el poder y bueno, y ahí me puedo vincular con personas que pueden ser manipuladoras, psicopáticas, ¿no? Donde yo tengo que recuperar mi poder personal y darme cuenta de que todo eso que yo le permití al otro o donde no pude poner límite o donde tuve miedo, ¿sí? Fui yo la que lo generé, ¿sí? O al menos lo avalé, entonces ahí tengo que recuperar el poder, ¿sí? Súper interesante Plutón en la 7. Bueno, 8, la casa 8 nos dice cómo me fusiono con los demás, cómo intimido los vínculos, la sexualidad, los vínculos muy profundos y cómo son mis procesos de duelo, cómo me entrego, cómo me entrego a los demás, cómo me entrego a los cambios en la vida, a las muertes, a las muertes, los duelos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en punto de ser mamá, yo tengo que duelar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, no voy a poder hacer vivos así porque sí, no voy a poder estar sentada delante de la computadora como hay días que estoy 11 horas sentada delante o 15, o sea, claro, van a venir cosas muy lindas, obviamente, por algo estoy haciéndolo, pero bueno, es un proceso de duelo y de transformación, todos los cambios que hacemos en nuestra vida son procesos de transformación, tiene que ver con la evacuación, si en la 2 incorporo, en la 8 suelto, dejo ir, suelto el control, ¿sí? Entonces, con Urano puede ser que me cueste la intimidad, me cueste la entrega, me cueste soltar, porque le tema, ¿sí? Como que Urano es como toco y me voy, ¿no? O sea, le cuesta como la profundidad y puede hacer procesos intermitentes, ¿no? A veces los duelos los empieza, ¿no? O sea, o se producen rápidamente, si estas transformaciones inesperadamente. Bueno, con Neptuno ahí yo me puedo fusionar y entregar y caer en vínculos idílicos, ¿no? y te entrego todo y te doy todo, entonces hay que aprender a regularlo y con Plutón puedo caer ahí en vínculos súper intensos, profundos, sexualidad súper intensa, o cuando hago crisis, cuando me transformo, voy hasta el fondo, toco fondo, algo mío se destruye y vuelvo a renacer, o sea, son procesos muy profundos. Bueno, la nueve tiene que ver con salir de ese pozo de la ocho y encontrar sentido a la vida, por eso tiene que ver con los ámbitos que me amplían las miras, las universidades, las filosofías, bueno, religiones, entre comillas, si a ustedes les gustan las religiones, o los sistemas ideológicos, sistemas de pensamiento que me amplían la mirada del mundo, ¿no? A veces viajar por el mundo nos abre, no siempre, depende cómo viajemos, ¿no? Pero bueno, a veces conocer otras culturas, otros idiomas, cuando aprendemos otros idiomas contactamos con otras formas de pensar, con otras formas de actuar, con otras costumbres. Entonces, con Urano en la nueve, puede ser que yo esté recontraabierta a innovar todo esto, con Neptuno en la nueve, ahí está muy vinculado a la búsqueda espiritual, a la búsqueda del sentido que me permita ir más allá, ¿no? Ir más allá y conectar con la fuente divina. Con Plutón en la nueve, voy a hacer crisis, ¿no? Son las típicas personas que a veces duela mucho no haber podido ir a la universidad o van a la universidad justamente porque quieren entender profundamente cómo funciona el mundo, o sea, se transforma su visión del mundo o ellos se transforman contactando justamente con estas cosmovisiones, ¿no? Bueno, en la 10 es muy fácil porque en la 10 se ve mucho, lo van a ver mucho los demás y lo vamos a expresar a través de nuestra profesión. El tema es que no todo el mundo es profesional, hay gente que la casa 10 no la... es una casa muy alta, es la búsqueda del estatus, es la búsqueda... ¿cómo venimos de tiempo? Y ya, ya creo que se me termina. Es la búsqueda del estatus, es la búsqueda de reconocimiento y no todo el mundo habita esa casa, no tienen todo el mundo las posibilidades. Entonces, con Urano, bueno, vine un poco a actualizar, actualizarme, ¿sí? a través de mi profesión. con Neptuno, mi profesión seguramente tenga un componente neptuniano, ayude a otros a conectar con las esferas más simbólicas, con los lenguajes simbólicos, con lo sensible y con Plutón yo puedo ser una figura poderosa o va a ser un ámbito donde yo me voy a transformar, ¿no? a lo profesional voy a ayudar a transformar a otros. En la once lo voy a vivir a través de los grupos, puede ser activismo, pueden ser grupos de personas con las que nos reunimos para intercambiar, ¿sí? Es la sociedad, es la sociedad como colectivo social. Entonces, con Urano puedo tener como ideas muy vanguardistas, adherir a grupos sociales, ¿sí? Con ideas de avance social. Con Neptuno va a haber mucho servicio puesto en función de los grupos, ¿sí? Y con Plutón puede haber, o sea, es típico de personas, por ejemplo, que están en política o que a veces entregan mucho o pueden llegar a ser muy radicales en esos postulados de avance social. Bueno, ¿y la 12? ¿Qué puedo decir la 12? Miren, yo doy en la formación, yo doy un módulo entero de planetas en la casa 12 y me quedo corta, me quedo corta, es mucho lo que podemos decir en la 12, pero la 12 es un ámbito que en un principio me cuesta reconocer que está ahí, me genera mucho temor la energía que está ahí y es una energía que yo vine a entregar a la humanidad. Entonces, con Urano en la 12 todo lo nuevo, lo tecnológico, los cambios me pueden dar mucho miedo, me puedo volver hiper conservadora y lo que vine a hacer es ayudar a otros a actualizarse, a renovarse, a abrirse a lo nuevo, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que hacer mucho trabajo porque cuesta, a veces siento que no lo tengo o que me genera mucho temor. Con Neptuno en la 12 es como tener un canal abierto al inconsciente colectivo, te pueden pasar situaciones muy extrañas, muy desorganizantes en los estados intermedios, entre el sueño y la vigilia, tener visiones, que te pasen cosas, tener sueños, porque es como que estás muy conectada al inconsciente colectivo y es como que canalizas, lo que tengo en la 12 es como que lo canalizo para el mundo. Entonces yo me puedo sentir que yo no, con eso no engancho ni nada, pero no darme cuenta que estoy siendo un canal de esas energías. Y con Plutón en la 12 acá hay que trabajar muy bien todas las cuestiones de poder, los vínculos de poder, me puedo sentir por ejemplo que no tengo poder, que los demás me pisotean, esto tiene mucho que ver con cuestiones transgeneracionales que en mi árbol no se han trabajado bien, entonces a veces quedan ahí pendientes, secretos que hay que develar, puede ser que se me aparezcan muertos o secretos o situaciones que no se duelaron, que se me aparezcan a través de los sueños o de forma intuitiva, porque lo que vine en definitiva a entregar es la capacidad de transformar y el poder, o sea, no ejercerlo tampoco dejarme pisotear sino toda esa potencia ponerla al servicio de los demás. Es súper complejo y tenemos mucho más que decir pero bueno la verdad que en un vivo creo que ya dije bastante. Bueno gente espero que les haya gustado yo voy a ir dejando para que no se pase mucho de la hora porque creo que después si no, no se pueden subir los videos. bueno, como les dije las voy a extrañar no creo que por un tiempito pueda seguir estando haciendo estos videos pero bueno después volveremos recuerden que tenemos el taller de conoce tu carta natal que empieza dentro de poco el taller de sanación sistémica también son espacios de grupos chiquitos donde se trabaja con la propia carta natal con los propios recursos de forma vivencial y que en abril empieza la formación de astrogenealogía el máster para graduados de la formación graduados de graduados y el diplomado de psicogeneología también un poco les estuve contando al principio del vivo así que cualquier cosa nos escriben info arroba astroconcelaciones punto com y les pasamos toda la información bueno besitos gracias por estar ahí cuídense mucho